Música Estamos viviendo unos tiempos en los que los valores cada día más vienen en detrimento y los antivalores se promueven por doquier Entiéndase por todo lo que tiene que ver por bloques digitales y sobre todo por la música ¿Regularía usted desde el Congreso el contenido lirical de la música dominicana en el interés de detener el detrimento de los valores? Pero mira, hay una ley que crea el asunto, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo? El que tiene que proteger ese tipo de cosas Con lo que era doña Zayda Esa ley es explícita para darle cumplimiento a ese tipo de cosas Es la voluntad política Aquí leyes hacen falta la específica para continuar como catapulta para desarrollo Pero aquí tenemos leyes para todo Lo que pasa es que no se cumplen No se cumplen Entonces, todo ese tipo de cosas Desde que salga una canción que llame a la juventud a cosas deselenables Que llame a la juventud a difundir y asumir los antivalores Yo creo que de una vez debe pararse Debe pararse Que es como nosotros, que somos un país altamente religioso Y eso choca contra un bien social Bueno, pues que se elimine de una vez Que se le diga que eso no se puede hacer Y mire, eso nada más hay que hacerlo con los dos, tres, primeros cinco, seis casos Después de ahí para allá las cosas se enderezan Es imposible uno sentarse a escuchar lo que se escucha en las emisoras Sobre todo con unos reguetones nuevos Con una lírica que no hay forma de usted asociarla Y entonces quienes la internalizan y la hacen suya Es esa juventud Entonces vamos a guiar esa juventud En Cuba prohibieron esos tipos de reguetones Última pregunta del público Luego de esto vamos a una pausa Y retornamos ya con la finalización De lo que sería Este debate O más bien conversatorio Este